Hola, hola, ¿qué tal banda? Seguimos aquí en la buena campaña de Resident Evil 0 Y pues después de un largo día de estudio y de trabajo, pues hace falta no desahogarse un poco aquí con los videojuegos Y con otro peneo aquí que no hace nada, pinche huevón Ya se dieron cuenta que parece que el canal ya fuera nada más vivo, porque pues aquí cierta personita ya ni sube videos ¿Verdad, verdad? ¿Verdad, peneo? Ni quiere hablar la pinche puta, no quiere aceptar la pinche cruda realidad Pero bueno, vamos a darle, ¿no? Ah, sí, por cierto, ya me quité el tapabocas, ¿eh? Yo sabía que ustedes sufrían por verme la cara Decían, no mames, ese güey a estar bien pinche carita, entonces por eso no le quería mostrar su cara Entonces dije, no, pues ya, ya es tiempo, ya es hora de que vean mi hermoso rostro Y se cautiven esas lindas chicas Y bueno, la neta banda ya me olvidé, ¿dónde me quede? Entonces no sé ni qué puta hacer Ok ¡Vamos! Ok Bueno Ah, sí, ya me acuerdo Que por lo que me... por lo que recuerdo teníamos que... Teníamos que usar este pinche... ¿Cómo se llama esta pendejada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a cambiar ahora Esta pendejada El gancho, teníamos que usarlo en otro pinche lado Pero la neta banda No sé dónde Putas usarlo ¿Tú sabes, pendejo? No, no, tú menos No se lo ponen en tu culo, güey Dale, a ver Y ahí ya del gancho En la primera planta del tercer vagón Hay una ventana pequeña por la que se puede ver la escalera Ok Utilización del cabestrante para subir Tras fijar bien el gancho se subirá con ayuda del cabestrante Un peso, una sola persona ¿Para qué se abre la escalera? ¿Qué putas es un cabestrante, güey? ¿Tú sabes? Es lo que te mete en el culo ¡Vete la verga! ¿Cabestrante? Chivo No, pues ya vieron, ni ya se pendejo, se ve Entonces vamos a tener que ir a buscar al puro pendejo a ver A ver si algo se nos asoma por acá Eléctrico manual, güey ¡Tala verga! Es esa madre que giran para jalar ganchos, güey Un cabestrante o órgano es un dispositivo mecánico compuesto por un rodillo de cilindro piratorio impulsado, bien manual o por un animal o bien por una máquina de vapor eléctrica o hidráulica ¿Te quedó claro? No A ver, tú es con la imagen porque eres muy caliente ¡Tala verga! Ahí está, güey, mira Mmm, ya ¡Tala verga! Ya aprendimos algo el día de hoy, güey ¡Un cigarrón! ¡Un cigarrón! ¡Un cigarrón! ¡Dame un cigarrón, por favor! ¿Quieres una chela, puto? ¿Por qué, güey? Nada más digo, ¿Quieres una nueva puta mano? Depende, güey, ¿La va a invitar? No, güey, te lo voy a hacer por aquí ¡Tala verga! ¡Sí, verga! ¿Puedo traer? ¿No tienes envases, verdad? ¿No tienes envases? ¿En bases de qué? De caguma ¿Qué es la primera vez que vienes a mi casa, pues? Digo, digo, al primer estudio ¿Dónde están, güey? ¿Cómo que dónde están? Sí, hay tantos putos envases, güey ¿De allá abajo? Este... Pregúntale a mi jefe No me da pena Es la que termina de grabar ¿De qué? Ya, en diez minutos termino, pendeja Este pendejo Ya se está chingando a la pinche cámara ¿Por qué no ponemos a Yugi? ¡Un toque! ¡Yugi! ¡Yugi! ¿Es hora del duelo? Si hay que ponerle emoción, pues, a tu video, güey Y si no, nadie lo va a ver Vas a ponerle emoción con mis bolas Yo te... Cuéntanos, ¿qué se siente ese puto? Pues nada Es lo normal Lo que siente todo el mundo cuando le mete cosas en el culo No sé si quiera, tu madre ¡Qué foto! ¡La madre, güey! No tengo ni puta idea de qué hacer, güey ¿Qué tienes que hacer, supuestamente? ¿Ah? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que buscar esa pendejada Un puto cabestrante, güey Pues no son de puta Ese pinche cabestrante, güey Búscalo para ahí Búscalo, pinche puta ¿Qué juegas esa madre, güey? ¡Cállate! Me lleva a la que me trajo ¿Dónde está el cabestrante? Para poder seguir jugando a ese pinche juego Si no, voy a tener que recurrir a medidas drásticas que no quiero ¡La madre, ¿dónde está? Ah, pero querías jugar el Resident 0, ¿verdad? Lo querías pasar, Valesberg Quería dar en tu Detroit En tu pinche Detroit Y dime, este... Solo qué cuenta tu vida de empresario, güey Cuéntale a toda la gente bonita ¿Por qué eres empresario, güey? ¿O por qué dices ser empresario? Porque soy empresario Tiene su propia granja de, este... ¿Ya vieron esos, este, gusanitos que hacen tela? Este güey tiene algo parecido Nada más que lo quiere hacer con... Extrañamente con arañas Dice que va a hacer lo mismo Un tipo de tela, tipo telaraña Pero, pues, no sé La telaraña es lo del futuro ¿No ves que tiene un chingo de resistencia en la telaraña, güey? ¿Por qué, güey? ¿Te colgaste de uno alguna vez? ¿Así como Miley y Sargos en su bola? ¡Aniky, no te bráeco, no! Algo así, güey ¡Pinche joto! No, mames Vale, verga ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh, por Dios! ¿Qué hago? ¡Puta madre! No, pues, banda Creo que este pinche gameplay Estoy todo pendejo ¿Solo en este? ¡Hasta la verga! Sí, ya no... Ya no hallo ni qué Putas pinches madres hacer ¡Darga! ¡No, no, no, no! ¡El gatito bonito! ¿Es bueno que te parece el gatito bonito? ¡Es el chodo del gatito! ¡No! 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 Pendeja las funciones Pero no sé dónde puede estar ese pendejo lugar! ¿Tú lo sabes, amigo pendejo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jaja! ¡Darga madre! ¡Pinche capítulo grabado! ¡Talo pendejo! ¡Vamos tú! ¡Pero si ya sabía que no sabía dónde p*** hacer! ¿Para qué p*** suerte? ¡Si ya sabes que no sé jugar! ¡¿Para qué me invitan? ¡Ja, ja, ja! ¡Verga, verga, verga! ¿Qué cara de nuevo te dice? ¿Qué te gusta el caso de clavos? ¿Ya estás viendo tu pinche porno, gay? ¿Pues pinche mambo? ¿Qué es eso, piñas? ¿Qué es eso? Mira, una tarjeta magnética. ¿Qué es eso? 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 ¡Pero matalo! ¡Mátalo! ¿Por qué me matas pendejo? ¡Viene en putazo vieja! ¡El pinche Miner cagando se derrisa! ¡Lo que más brisa me hace es Miner cagando se derrisa! ¡Es un pinche culero ese güey! ¡Pero si me dijiste que lo matara! ¡No! ¡Pero si ya ves que ya voy por él! ¡Cállate menos formal de aquella moto! ¡Vale! ¡No! ¡Manda la neta! ¡Hasta aquí lo voy a dejar en el gameplay del día de hoy! ¡Pero la neta no sé para dónde ir! ¡Voy a tener que... ¡Traducido es! ¡La neta soy muy pendejo así que no voy a jugar! ¡Cállate! ¡La neta pues voy a tener que checar qué pedo para dónde he chingado ir! Para que pues le sigamos grabando porque pues... Pues si de modo que anden... Pues aquí viendo todos los pinches fails y todos los pinches lugares a donde voy... Hasta que le atine pues Nel no tiene caso ¿no? Entonces pues sale pues Wanda yo soy Angelus... Y este... Pues nos veremos cuando nos veamos... ¡Nunca! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!